Muy buenos días mis amigos mañaneros, aquí estamos arrancando Mundo Rosa Conoce al actor detrás del payaso de It, que sería el nuevo galán de Hollywood Era un desconocido hasta que protagonizó It, el payaso asesino Pennywise Basado en el bestseller de Stephen King, que ahora su carrera en Hollywood resulta prometedora Bill Skargarts, actor sueco de tan solo 27 años, fue elegido para interpretar el papel del payaso Por su mirada intensa, profunda, una sonrisa aterradora y escalofriante Nació en Ballyby, Suecia, el 9 de agosto de 1990 Su familia es muy reconocida en el cine, aunque nunca han trabajado juntos en algún film Bill, con su personaje de It, busca trazar su propio camino en Hollywood Las críticas han elogiado su trabajo como villano Por lo que este sería su primer paso para convertirse en uno de los próximos actores más cotizados En otras noticias, Mark Antony le dice a Donald Trump, cierra la maldita boca Mark Antony estalló en las redes sociales y le exige al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Que deje de arremeter contra la Liga Nacional de Fútbol, la NFL Y en cambio, haga algo por el pueblo de Puerto Rico, que está golpeado por el paso de huracanes El post publicado el lunes en su cuenta de Facebook, el cantante se mostró muy indignado Por la inacción del mandatario estadounidense En lo concerniente a la crisis humanitaria que atraviesa hoy el pueblo puertorriqueño Señor presidente, cállese la maldita boca sobre la NFL Y haga algo por nuestras necesidades, gente de Puerto Rico Nosotros también somos ciudadanos estadounidenses Escribió el intérprete de La Gozadera El exesposo de Jennifer López es una de las figuras más influyentes en la comunidad hispana en Estados Unidos Publicó un video el pasado jueves donde pedía apoyo y donaciones para la isla En la plataforma reaccionada unidosporpuertorrico.com Y en otras noticias La expareja de Jim Carrey se habrá suicidado por culpa de sus maltratos Jim Carrey en el 2015 pasó uno de sus peores momentos cuando su expareja decidiera suicidarse Luego de dos años, la psicóloga de la chica contó algunos detalles de su paciente Atreona White era pareja del actor cómico Y todo da a entender que tuvo problemas de sueño y alimentación Gracias a la ansiedad causada por los supuestos maltratos que recibía por parte de su pareja La psicóloga de White afirmó que quería acabar con toda la relación Por el violento comportamiento de su novio Esta relación solo duró seis meses Pero fue lo necesario para que la chica se sienta terrible Al ver los síntomas, su expareja, el actor, le regaló un frasco de calmantes para que se normalice Sin embargo, los usó para suicidarse Por si fuera poco, la psicóloga también cuenta que Jim Carrey contagió a su expareja de herpes tipo 1, herpes digital y clamidia Pero antes que salgan los resultados de los análisis, finalizó con su vida Y esto fue lo mejor de Mundo Rosa Espero lo hayan disfrutado tanto como yo Reporto para ustedes, el querubín